Esto es el tiempo de vuelo, es el tiempo que transcurre entre que la persona salta, despega sus punteras, su último, el salto, está en el aire y cuando va a aterrizar. Y en base a ese tiempo de vuelo, te calcula de forma indirecta la altura del salto, metiéndonos parámetro del peso, sobre todo el peso, la altura del salto y la posibilidad de escribir la potencia, que son variables que podemos tener nosotros, tenemos que saber qué va a jugar y en base a qué y por qué. En el fútbol esto te mide la potencia, o sea, la potencia de salto. En el fútbol esto creéis que es específico, en el fútbol creéis que es un deporte de potencia. Pregunto, en base a lo que habéis visto... Sí, sí. El resultado de este test puede tener relación con un rendimiento de velocidad en 6 metros, por ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque esto es potencia en 6 metros, en realidad la velocidad en 6 metros es potencia. Y esto al final nos va a dar un riesgo de desigual. ¿Qué ha sucedido antes? Y ha sido casual. Yo puedo utilizar, en este caso, un CMJ, un salto como otra, muy bien. O sea, yo tengo a la persona, mi organista, mi jugador, manos a la cintura, bajo, sub y salto. Mira la altura del salto. Bien. Perfecto. Una altura de 1 o una altura de y salto de 24 a 25 centímetros. Bien. Yo este CMJ lo puedo hacer de forma unilateral. Este CMJ es unilateral, o sea, con las dos piernas lo puedo hacer de forma unilateral. Hacerlo con la pierna derecha o con la pierna lesionada. Con la pierna lesionada ha saltado en 9 centímetros, con la pierna no lesionada ha saltado casi 20 kilos. ¿Vale? Ha saltado casi el doble, un 100%. ¿Vale? Con la otra pierna. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto lo podemos evaluar con un sistema de edición que es muy barato y podemos acceder de forma al mercado, prácticamente, sin estar en un equipo de elite que lo tenemos en presupuestario. Incluso lo podemos tener para nosotros mismos, para cuando vayamos a determinados equipos y esta manera. ¿Vale? Vamos a subir aquí, alguno, y sacamos datos hacia el CMJ y luego otro salto que podemos hacer, que es un SJ. El CMJ es un salto con contramovimiento. Contramovimiento significa que yo bajo hacia abajo y luego hago el contramovimiento para saltar hacia arriba. Un SJ solamente tiene una dirección de movimiento, que es hacia arriba. Parece la persona con 90 grados de flexión de rodillas y desde ahí, pum, salta hacia arriba. La altura de vuelo es más baja con un SJ que con un CMJ. ¿Por qué? Precisamente porque esto es física pura. Acción, reacción, ley de Newton, bajo hacia abajo, subo hacia arriba, el suelo me rebota y me hace que la altura de salto sea igual. ¿Vale? Vamos a saltar aquí, vamos a comprobar hacer el CMJ, vamos a hacer el SJ y luego vamos a hacer un CMJ unilateral con una pierna y otra. Y vamos a valorar qué diferencia existe entre una pierna y otra. Además, de hacer esto, luego vamos a hacer una filmación con la tabla para ver ángulos de valvo, valvo de rodilla en estos casos. Y también para mirar flexión y extensión, en este caso de la articulación del tobillo, que como os dije, en este caso lo planteo de nuevo, el grado de osiflexión del tobillo, si está limitado, existe un mayor riesgo de lesión del diamante del tobillo. Una dosiflexión del tobillo reducida, esta va a formar una lesión del diamante del tobillo. Es importante que estandaricemos nuestro protocolo de salto a la hora de, precisamente, evaluar a nuestros jugadores. Porque si a él, en este caso, hace un CMJ con las manos en la cintura y, sin embargo, viene el siguiente, y te hace una balacop, donde salta con las manos hacia arriba, evidentemente, la altura del salto, cuando suba las manos, va a ser mucho más alta y existe una descompensación de un jugador con respecto a otro. Tenemos que protocolarizar o estandarizar el salto. Manos en cintura, libre flexión de rodilla y, muy importante, que cuando aterrice, aterrice con punteras, porque si aterrice con plantas de pie, la altura del salto va a ser más alta y, por lo tanto, ya me falsan los resultados. ¿Queda claro? Entonces, cuando te digas, saltas. ¿Con incluso? Sí, CMJ, bajas y subes. Va, salta. De lujos. ¿Vale? Vamos a repetirle. He eliminado. Otra cosa que tenemos que hacer. También es protocolarizar el número de saltos que va a hacer cada persona. Tres saltos. Y lo estatalizamos así. ¿Qué hacemos? Promedio, hacemos el máximo, si el máximo ha sido bueno, entonces, por eso ya tenéis que estandarlo. Yo cogería, en la rueda del movimiento, cogería el máximo, siempre y cuando esté bien ejecutado. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Salta. Veis que ha sido más bajo el salto. Vamos a hacer otro. Ese sí que ha sido bueno. Concentrate. Salta. Ese sí que ha sido bueno. Este. Yo me quedaría con este. ¿Vale? Porque este sí que ha sido bueno. Bien. Vamos a hacer un SJ. Para estandarizar el SJ. El SJ es un salto sin contramovimiento. O sea, abajo hacia abajo. Tenemos que estandarizar. ¿Cómo estandarizo yo a mis jugadores? Para que la flexión de rodilla en el movimiento del salto sea la misma. Evidentemente, un sistema de medición. Sento. Una hoja con folio. Lo tengo a mano. 90 grados de presión de rodilla. Esto es el 90 grados. Entonces, manos en la cintura. Bajan hacia abajo. Fémur. Línea empilia. Fémur. Tienes que bajar un poquito más. Menos. Ahí. Y desde ahí tiene que desaltar. ¿Vale? Entonces, yo le diré tres, dos. Le voy a poner a la plataforma. Yo le diré tres, dos, uno. Se hace de ahí. Salta la cintura. Y subirá. Espera un poquito. Descansa. Bien. Vamos a bajar. Perfecto. Tres, dos, uno. Salta. Bien. Fijaos la diferencia de un salto con respecto al otro. ¿Vale? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Vale? Fijaos la diferencia. Un CMJ salta mucho más que un SJ. Generalmente, porque yo me he contado en otro grupo que otro chico ha saltado más un SJ que un CMJ. Hay que adiestrar a la persona a hacer el salto. Porque esto está pasando. Nos vamos a ir acostumbrados a hacer este tipo de salto y hay que adiestrar a la persona. Vamos a hacerlo de forma unilateral. O sea, una pierna y la otra. Y hacemos la comparativa. Vamos a hacer el CMJ primero con tu pierna derecha y luego con tu pierna izquierda. Sube en la plataforma. Manos en la cintura. Eso es. Salta. Fijaos. Once, diecinueve. Ha saltado con su pierna derecha. Vamos a hacer lo mismo. Copiar encima. Salta. Más o menos tiene equilibrado. Esto lo repetiríamos tres veces con una pierna, tres veces con la otra y podríamos establecer el promedio. Fijaos. Once, diecinueve. Once, sesenta y seis. Están equilibrados. ¿Vale? Si yo tengo un jugador que en este caso tiene una descompensación por cualquier circunstancia, ya se ha pegado de una lesión. Ya es una rotura de fibras a nivel de histio. Cualquier situación. Y existe ese mayor de un cílico o un 10% de descompensación de una estrella con respecto a la otra. Ojo. Que vuelve a ir un riso en descompensación.